Es un Bajó 206 si no me equivoco, es azul 180 velocidad Vamos acá en el 329 Adelantando totalmente, mal no el auto, en cualquier lugar Respecho, curva Lo dejo a 100 metros más o menos 200 metros A 100 metros Chocó, chocó, chocó el auto Lo que pasa es que se enirenaa Ya están en la rueda Que rie, rie en la rueda At ti, at ti, at ti Por acá abajo boca abajo boca abajo todo boca abajo la mano atrás La mano atrás